Quiero mandar un abrazo muy cariñoso a los familiares de todos los que han perdido la vida por esta epidemia. Bueno, es un abrazo para todos los que han perdido seres queridos por esta epidemia y por otras causas. No me gustaría que nadie se nos fuera, que nadie dejara de existir, que estuvieran todos con nosotros. Y también un abrazo a los familiares de los enfermos, a los enfermos, ánimo, mucho ánimo. Bueno, hoy se dio la noticia de que murió Jaime Ruiz Zagristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. A sus familiares, a sus amigos, mis condolencias. Y vamos a seguir enfrentando adversidades. ¡Gracias!